Hola Gameleros, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hackesquarry Rezos en la noche, capítulo 6, y vamos con Jacob Uy, se supone que va a ponerse un poco de ropa Por el amor de Dios Uy, uy, uy Otro que llevoces, hombre pues no No es Emma Estoy pensando si no Vamos a ver un poquito estas cosas, a ver que nos faltaba Cayendo por la madriguera, Abby decidió ayudar a Emma A entrar en la cabaña Abby pudo explorar el interior de la cabaña Abby guardó el juguete que había olvidado en la mochila Abby dejó la mochila en la cocina del edificio principal La criatura mordió a Dylan cuando éste trataba de crear el bucle Vale Eso me faltaba por ahí para ver Ryan decidió cortarle la mano a Dylan Ryan usó la motosierra para cortar la mano La infección de Dylan dejó de extenderse Bueno, eso es bueno Supongo Vale, pistas Recorte, recuerdo dañado Estos panfletos anuncian el circo ambulante llamado Arun Scarum por la fecha Se sabe que fue hace 6 años Anuncia al circo Los mismos que aparecen en el póster del bosque ¿Por qué los tiene Chris Hackett? ¿Tenía alguna conexión con Arun Scarum? Y quedan como dos preguntas de eso Por eso no es esta Este no entiendo por qué sale ahí y no nos deja ver nada Campamento Bueno, estas son las cosas del campamento Que como no tenemos mapa Sinceramente yo voy a ir por donde me deje Casa de la piscina Bueno, si esto va a seguir Ah, espérate que hay aquí más cosas Hombre, señal de no nada Tiene pintada Ah, y de no nadar Era por tanto la seguridad de los campistas Vale, bla, bla Todas estas cosas ya las hemos visto Tarot Bueno, y Tarot ya nos ha ido diciendo ella Las cosas del Tarot Así que A ver, un pelín más oscuro Que quizá la tenía Demasiado iluminada Uy, que va a subir el a la cabaña Donde está No me fastidies Pero por qué viene por aquí Si además se me ya no está aquí No quiero, no quiero Va a ver Esto es mala señal Vaya mierda Que ha visto la madera rota Ahora él volvió ahí Y Emma ya está en el otro lado La cámara de fotos Prueba de recogida Tarjeta de memoria Quizá haya algo aquí Ah, pero no fotografía No sé si había que fotografiar al monstruo Pero Si recordáis Yo no lo fotografié No, bueno Por aquí es como volver al mismo sitio No Por aquí es por donde hemos venido Vale, entonces ahora hay que bajar Esto es como si ella hubiera subido En la primera escalera Que vimos que la pasé de largo Si os acordáis Si os acordáis Los 40 millones de personas que me veis No vamos a exagerar 20 La verdad que le he dado más oscuridad a la pantalla Y he de decir que no veo un puñetero pimiento Vale, le doy un poco de claridad Porque si no es que no veo nada Aunque sé que es mejor Y quizá para la imagen Un poco más oscura Pero es que ¿Qué queréis que os diga? Vale, le doy un poco deệu Yo creo que esa voz habla abajo para que no oigan los monstruos. Me está dando toda la impresión. ¡Joder, Emma! ¡Me cago en todo! Alterado, me has asustado, eufórico. No me lo puedo creer. ¡Madre mía! ¡Cuánto me alegro de verte! ¡Oye! ¿Qué haces, me caches? ¡Me has dejado tirada, gilipollas! ¡Emma, venga! ¿Qué está pasando aquí? No lo sé, ¿vale? Algo... Un oso atacó a Nick y a Alice. Sí, a mí también, pero no era un oso ni de coña. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo siento, solo... Me alegra que estés bien. Sí, por poco. Tengo el sentido del humor de Emma a veces, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué era, Emma? Un bicho raro. Como de una peli de terror. Vale, ah... Seguramente era un oso. Sí, hormigero. De defenderse, ¿sabes? ¡No seas capullo! ¡Sabes que no era un puto oso! Vale, tienes razón. Y para colmo, ahora estamos rodeados de cazadores por todos lados. Lo que nos faltaba. ¿Qué? Nada. Vale, tenemos que salir de aquí. Así no jodas. Vale, es que yo pensaba que ya estaba... Estaba en la isla, pero no. Ya está en el... Está donde está ella. Que ella ya había cruzado. O sea, él no ha llegado a ir a la isla otra vez. Creo. Arrepentido. Joder, perdona. Defensivo. Intento protegernos. Oye, solo intento protegernos. Me las he apañado bien sola. ¿Qué? No quiero que me rescates. No me enamoraré de ti por ser mi caballero de brillante armadura. ¿Sabes? No me sorprendería que todo esto fuera un plan tuyo. ¿Pero qué dices? Shh. Cuando sepa que se han quedado y esa noche por él se... ¡Corre! Han montado demasiado... No tenía que haber respondido a eso y... Me da rabia cuando me equivoco. ¡Jaito! ¡Jaito! ¡Eh! ¡Perdona! Joder, joder, joder. Eh... Esconderse. ¿Pero y Emma? ¡Jaito! 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 Yo también me callo como para que no nos oiga. ¡Jaito! 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 Pero hay que buscar a Emma Y no respondí bien antes, es que me da mucha rabia Me cachis Forzar trampa, tirar ¿Cómo voy a tirar? Y eso tiene que doler, ¿eh? A ver, yo me aparté arriba Me aparté arriba instintivamente Cabañas del campamento, Keiseline Vale, la chica que se había caído a la piscina O que estaba en la piscina, que no sé quién es ¿Es como uno de esos cazadores? No lo creo Compasiva, estás bien, racional, hay que hacer algo ¿Estás bien? No sé quién era la otra chica, no la he visto en mi vida Yo tampoco ¿Y a ella? Sí Es Kaylee Hackett ¿La hija del señor H? ¿No se había ido con su hermano? ¿Qué? Kaylee ¿Sí? Eso pensaba Ostras, la hija del señor H Uuuu Joder, pobre Kaylee Nick Mueles muy bien Uy va Intervenir ¿Está todo bien? Mejor te calmas un poco Ostras Oye, oye, oye Oye, a este no le cortamos cuando se hirió Nick, ¿qué estás? ¡Quiero probarte! Oye Oye, oye Ven aquí ¡Oh! Nick, qué coño ¡Ah! ¡Suelta! ¡Cuidado, que me sueltas! Nick ¿Nick? y y y ayudarán y consolar a mí y es que como al otro le cortamos la mano a que este está infectado no no lo sé está infectado está helado vamos a llevarlo a la casa que se seque y casa de la piscina del campamento jaque square joder lo siento deja ya de moverte parece una herida limpia bueno no sangra pero necesitas un médico pobrecito dylan oye esto es lo único que quedaba en la enfermería guay a ver si encontramos ayuda antes de que pase el efecto bueno había pastillas ya a la oficina del señor h en el baño habrá que explicar lo del cadáver tranqui tío hay que hacer fotos y podemos los policías no se van a creer esta locura si no les presentamos pruebas tangibles a partir de ahora si lleváis el móvil y veis algo haced una foto o un vídeo eso hay la foto qué tal la vi por qué no miras a ver si encuentras algo para que ni que esté más cómodo este pobre no sé yo no sé yo qué tal mejor gracias y y y y y y y y igual es mejor no acercarnos demasiado por si acaso a ver que en cualquier sitio puede haber una carta de tarot que nos ayude luego un poco NO 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 DIAN ENCEL NO NO ¿Dónde estará Caleb? La casa de la piscina, un pedazo de historia reciente del campamento. Un Ryan más joven disfruta del campamento con los hijos de Chris Hackett, Caleb y Kacely. Estos son armarios. Nada aquí. Aquí tampoco parece que haya nada. Ahí va a haber algo, pero espera. Todo esto era muy distinto. Hay un boceto de una mujer en el bosque entre estas pertenencias abandonadas. Parece que las historias de miedo han calado. Vale. Se parece un poco al dibujo que hizo ella, ¿no? Ah, igual al agua le hace daño a los monstruos. Fue todo muy extraño cuando intenté limpiarle las heridas. Explícate. Había sangre en su ropa, pero no encontré ni mordedura, ni arañazo, ni lo que sea. Y no dejaba de moverse como si no quisiera que lo examinara. La rabia... Hombre. No hecha espuma por la boca. El corte en la pierna era consistente, ¿no? ¿Y la aquafobia no es un síntoma de la rabia? Hidrofobia, sí. Pero eso es miedo a beber agua, no a mojarse. Esto fue... Como un gato en una bañera. Sí. Cuidado que yo ya no me fío nada de Nick, ¿eh? ¿Abi? Sí. ¿Puedo preguntarte algo? Ahí. Oscar. Te he gusto. Vaya momento. Calmada, lo he pasado muy bien contigo, agresiva. No sé qué te está pasando. Nick. Calmada. Por favor, dímelo. Ay, 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 ay. Yo... De verdad que lo he pasado muy bien contigo este verano. Estás... Estás... Que estoy... ¿Qué? Malarras. Estoy haciendo el bulto. Abby. ¿Qué? ¿Qué? Necesito preguntar. Sí. Claro. ¿Por qué no te gusto? recelosa estás diferente compasiva si me gustas compasiva se va a enfadar y recelosa se puede cabrear o sea que de las dos formas se va a enfadar ni que si me gustas no no es verdad no te gusto nada que quieres decir no te cree te estoy diciendo la verdad dios siempre las elijo mal uy 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 no es que seas muy lista verdad la tonta de a mí presa fácil tan tierna tú no eres así tú tú no eres así no o a mí a mí a mí todo bien mierda puta qué mal elegida la contestación mejor la verdad siempre me 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 ¡No! 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 Creo que voy a hacer uso del truco de haber aprendido a guardar los capítulos. ¡No! ¡Peleo de enamorados! Bueno, estamos otra vez aquí. He encontrado en uno de estos cuartos, por cierto, la carta de Tarot La Luna. Que antes ya veis que he mirado y no he sido capaz. Por eso que hay que fijarse mucho, mucho, mucho. Mira y no me había dado cuenta que a este lado también hay dos baños Aunque habiendo encontrado ya una carta de tarot Será difícil que aquí encuentre algo interesante Entonces vamos a hacer otro intento A ver si ahora no meto la pata esto Gracias al truco de guardar las partidas Que os he explicado en el capítulo 3 creo que era Así que ahora ya vamos a hacerlo de volver a acercarle la estufa Porque mira no sé si él tiene que morir Pero si puedo salvar a Vi Y si puedo salvarles a las dos es mi intención Intentar mejorar un poquito las respuestas Vale aquí vamos Creo que sé lo que tengo que hacer Bien antes contesté calmada lo he pasado muy bien Pero ahora vamos a ir a agresiva No sé qué te está pasando pero me gustabas más antes Lo sabía Toma ya Lo sabía no te gustó nada Yo no he dicho eso Aún así se enfada Te estoy diciendo la verdad Aún así se altera Solo me acerqué a ti porque parecías desesperada Pobre patética Abby lista para lanzarse a por el primero que pasará ¿Por? Presa fácil Tan tierna Tú no eres así Tú Tú no eres así No Abby 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 ¿Todo bien? Mierda puta Ya no la mato con el golpe de milagro Ryan ¿Qué pasa? No ¡No! ¡No! Vale. Creo que hemos perdido a Nick. Ojera del campamento, Emma. No sé dónde metí la pata para perder a Nick. Igual cuando al principio no le amputamos la pierna. Pues que no voy a ir de todo el juego amputándole las cosas a los chavales. ¿Dónde se ha metido la gente? ¡Me cachéis en la mar! ¡No quiero! Y esta pensaba que estaban todavía todos ahí en la hoguerita cantando y jugando. Vale. A ver, si yo fuera monitora de este campamento y estuviera de fiesta junto a la hoguera y se pusiera a llover y hubiera monstruos, iría al... ¿La casa? Edificio. ¿Y esta tienda? Oye, a mí no... Antes no las vi, no me fijé en ellas. Una carta. Ryan y sus cuentos. No sabía que tenía los críos muertos de miedo. Somos unos monitores de mierda. Vaya. Por cierto, que yo soy monitora de ocio y tiempo libre y fui de monitora a algún campamento. Espera que igual la carta es importante. Pero no hubo monstruos ni asesinatos. La persona que escribió esto cambió de opinión en el último momento y decidió no enviarla. Al final, los cuentos de fantasmas son solo cuentos. Esta carta está relacionada con el dibujo de la casa de la piscina. ¿Por qué está rota? Puede que tenga que ver con los cuentos de fantasmas. Y el dibujo que encontramos antes, este dibujo está relacionado con la carta que estaba en la hoguera. Los niños tienen una imaginación desbordante. O sea que le contaron la historia de miedo y alguno hizo este dibujo. Vale. Vale, aquí nada. Voy a mirar bien por todo, porque yo creo que a veces al ir tan deprisa por los sitios, me acabo dejando cosas sin recoger. Cosas que luego a lo mejor nos hacen falta. Uy, uy, uy. Tengo que irme de aquí. La cuestión es, ¿estamos yendo hacia la casa? Espera, para allí hay un camino y para aquí hay otro. ¿Qué es esto? Ay, no quiero encontrar caminos raros que luego me meto. ¿Qué es eso? Vale, no nos deja interactuar más con ella. Cuervito. A ver, que no estoy mirando hacia dónde tengo que mirar. Vale. Vuelvo al camino normal entonces. Vale. Aquí parece que también se desvía el camino. No. No. Ostras, está por ahí arriba, pero claro, se supone que... No estoy yendo hacia la casa, es que no tengo ni idea. Pero vamos, ahí estaba la hoguera, o sea que tiene que estar cerquísima ante el caso. A ver si estaba en dirección contraria. ¿Qué hay ahí? Nada. 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 En este sitio es muy difícil orientarse por la noche. Ya, ya. Ya estamos con las vocecillas. Nos lo han hecho ellos. Mierda. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Miércoles. Es. Ostras, qué susto. Venga, que estás llegando. Sí. No, quieto. Si te corta, ya sabes qué pasará. Si te corta, ya sabes qué pasará. Tienen a uno. Es que es la primera vez, padre. No será Nick. No, no voy a salir ahí delante de ellos. Putos críos. Hijo, ¿qué? Pues igual sí tenía que haber corrido. ¡Para de una vez! ¿El sedante la ha mordido? ¿Cómo voy a saberlo? Yo qué sé. Deja que la vea. No. No. ¡Apártate de mí! Es que si quieren ayudar podían decirlo, ¿no? No. ¡Kaelin! Cierra, tierra, mujer. ¡Ave! No parece seguro. Me ibas dejando la puerta abierta. A ti te parece normal. ¡Ave! Ellos estaban como en una casa al lado de la piscina, donde se cambiarán para... para nadar. Para nadar. No chilles. No chilles. No chilles. Si es la nuestra, no funciona. Casa de la piscina del campamento. Lo he matado. Lo he matado. Los muertos normalmente no saltan por la ventana y huyen al bosque. No lo entiendo, tranquilizador. Hiciste lo que tenías que hacer. Abby. Pues sí. Iba a hacerte daño. Tú te has defendido. No. No. No estoy segura de eso. Yo sí. Salió un alien, chica. ¿Qué quieres? Eras tú o él. Y, bueno, eso... no era él. Tío, esto es una mierda. ¡Eh! ¡Oh, mierda! ¿Dónde está Chris Hackett? ¿Quién es? Asustado, márchate. Re celoso. ¿Quién está ahí? ¡Ayuda! ¡Por favor! ¿Quién eres? Me llamo Laura Kearney. Laura. ¿Y? Dejadme entrar. Es peligroso aquí fuera. Ah, sí. Hay una loca con un arma matando gente. No estoy matando gente. No me jodas tú. ¿Laura Kearney? ¿Eres Laura Kearney? Sí. Se suponía que ibas a... ibas a trabajar en la enfermería, pero no apareciste. Ni tú, ni cómo se llamaba. Max. Sí, Max. Sí, sí, sí. El señor Hackett dijo que cambiasteis de opinión a última hora. Qué mentiroso. Creo que quizá deberíamos escucharla dentro. Voy a abrir la puerta. No me fío de ella, interesado. Voy a abrir la puerta. Yo quiero abrirle a Laura. Voy a abrir la puerta. Despacio. Tú... Manos arriba, ¿vale? Vale. Vale. Ostras, cómo ha cambiado. Aquí estamos. Solos. Tú y yo. Y el cuervo. Echemos un vistazo a lo que has traído. La luna. Gracias a que repetí la escena encontré la carta. Conmovedor. Justo esta noche, coge tus miedos y ansiedades y conviértelos en intuición. Si eres capaz y planificas, tu astucia puede salvarte. Pero dime, ¿quieres explorar uno de los muchos posibles futuros? Sí. Sí, sí, yo siempre aquí, chípame todo lo que puedas. Con una... ¡Uh! Con una venda en el... ¡Márchate pues! ¡Vamos! ¡Uno menos! ¿No es emocionante? Esa era Laura con el policía. Capítulo 7. El pasado que arrastramos. No vinisteis. ¿Dónde habéis estado estos meses? Vinimos. Una noche antes. Ese fue el error. No parece la misma persona, ¿verdad? 25 de junio, Laura. Ah, espérate que ahora nos lo va a contar, pero jugando. Esto es después de que la pusiera la inyección y que no sabíamos si había matado a Max o Max seguía vivo. Eh, no le disparó a él, disparó al monstruo. Max. ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Venga! ¡Métete ahí! ¡Que te metas! ¡Uy! ¡No! ¡No, no! ¿Qué ha hecho? Estos putos críos. ¿Qué le has hecho a Max? Cállate. ¿No puedes...? ¡Cállate! Esto es un interrogatorio. Yo pregunto. Tú respondes. Vaya. Nombre. Tócate los pies que te den, Laura Kearney. Vamos a seguirle el rollo. Laura Kearney. ¿Con quién viajas? ¿Qué relación hay entre vosotros? Max Brinley. Es mi novio. ¿A dónde ibais anoche? El campamento de verano, Hackett Squarry. Ya lo sabes. ¿Qué le has hecho a Max? No. Yo pregunto. Tú respondes. La cosa funciona así. No te voy a decir una mierda, vale. Vamos a no mosquearle. Vale. ¿Qué quieres saber? Ah. Pues. Ah. ¿Por qué ibais a Hackett Squarry? Max y yo somos monitores. Y una mierda. Los monitores llegan hoy. Ya te lo he dicho. Hemos llegado pronto y hemos pensado ir... ...al campamento. ¿Por qué no fuisteis al motel, como os dije? Porque estábamos más... ...más cerca del campamento y... ...somos pobres. ¿Qué es? Sheriff Northkill. Northkill. Intrigada. Vale, Sheriff. Molesta. Esa placa de Sheriff no significa mucho. No, no, no le voy a mosquear. Vale, Sheriff. Hackett. Espera, ¿Hackett cómo? ¿Crees Hackett? No cambies de tema. ¿Qué coño está pasando, tío? El policía está perdiendo la paciencia. No tienes ni idea de lo que pasa aquí. No tienes ni puta idea. Te has metido en una mierda suprema. El tipo de mierda de... ¡Ay, mierda! Que nos matan. Y tu única opción... ...es cerrar la boca y hacer lo que te diga. Es el hermano del señor H. ¿Me entiendes? El otro pequeñín de la foto aquella. Suplicante. Deja de intentar intimidarme, por favor. Enfadada. Deja de decir gilipolleces. Por favor. Deja ya... De intentar intimidarme. Y dime, ¿qué está pasando? Está... Está Max vivo. ¡Me estoy volviendo loca! ¿Qué? La suelta. Arremeter. esto no es lo de la imagen porque tenía una venda creo que ahí no era buena idea intentar escapar y tu capullo quieres decirnos qué está pasando max sé que me oyes en la imagen de la carta de la luna tenía una venda cuando escapaba estás bien gritar no sirve de nada max estás bien sí bueno creo estoy algo dolorido pero más o menos bien la una camina actualizada porque estoy desnudo qué después de que nos atacaran me desperté en una celda y tú no estabas ahora estás aquí y estoy en pelotas y hay sangre y cosas y movidas qué coño ha pasado y ya que sabe esperaba que lo supieras suspicaz quería que confesara esperaba que tú me explicarás lo que pasa recuerdo algunas cosas pero no tienen sentido si yo también me siento como drogada crees que nos habrán drogado un policía eso es legal eso es un policía un poco raro quien se ha creído que es parece que es el sheriff de north kill north hill que es el pueblo y la cosa mejora en su placa dice que se llama uy a chitón que ahí viene anda la ropa Vístete ¿Qué te ha dado? No es que vaya a desfilar en la semana de la moda, te lo puedo asegurar Eh, he dicho que podáis hablar No necesitamos tu permiso, lo siento señor Disculpe, nos callaremos ¿Ah, sí? ¿Max? Oye, ¿qué has hecho con mi novia? El policía nos esperaba esto Muy bien, saca las manos ¡Venga! Te toca Vamos Yo no me muevo, hablemos aquí ¡Venga! ¡Oye! ¡Eh! ¡Suéltame! ¡Venga! ¡Muévete! Pero vete y calla, hombre ¡Eh! ¡Ya está bien! Dejale en paz, cálmate Max Max, cálmate, lo estás empeorando Laura ¿Qué coño le has hecho? ¡Callaos! Hijo Es que no se da cuenta de la situación en la que está Vale Piensa, Laura, piensa Tiene que haber algo por aquí que puedas usar Vale, a ver, ¿qué podemos usar? ¿Qué es esto? Una piedra que se mueve Ni coña Me haría falta una palanca Vaya, vaya Vaya toalla Podría valer Una cucharita Por ahí ya ha estado alguien que ha estado intentando buscar cómo afugarse ¡Esto servirá! ¡Oh, sí! No sé si yo metería la mano Vale Lo dejan su sitio ordenadito Pero no hemos cogido nada, ¿no? Cuidado, tío Me haces daño Vaya por Dios Cuando salgamos de aquí estás muerto, hijo de puta Uy va Seguro Cuando salgáis Ahí ya le salió el carácter ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¡Eh! ¿Qué cojones quieres decir, imbécil? Bueno, bueno ¡Eh! ¡No nos puedes dejar aquí! ¡Eh! ¡Vuelve! ¡Venga, venga, venga, marcha, lo que íbamos a hacer ¡Mierda! ¡Hala, el otro hijo de su puta madre! ¿Estás bien? ¿Qué tal te ha ido? ¿Estás bien? Solo es un pie Se curará Me refería al interrogatorio Ah Sí Nada puede con Max Muchos lo han intentado y no han podido Hablo en serio, Max Me... Me ha preguntado muchas cosas Algunas muy específicas sobre nosotros, como... ¿A dónde íbamos? Y... ¿Por qué? ¿Cómo me sentía esta mañana? Y... No sé Me parece que no le ha gustado lo que he dicho ¿Ha preguntado cómo te sentías? Sí ¿Por qué? ¿A ti no? No Ah, porque él le había mordido ¡Glosero! O arañado Ya, ya no Uy, Max Oye, ¿te has fijado en el nombre que pone en su placa? ¿No dices que se llama detective imbécil? Es Hackett Sheriff Hackett ¿Será familia de Chris Hackett? Joder, ¿de ese Chris Hackett? Sí ¿Quién es Chris Hackett? Vaya, hombre El director del campamento El señor Hackett De Hackett's Quarry ¿Te acuerdas? El señor H Tía Parece que ha pasado una eternidad ¿Y qué significa? ¿Lo sabes? ¿Una encerrona? Tal vez sea... Una especie de red de secuestro de monitores Eso Eso Pero... ¿Qué? Una encerrona no actúa como un secuestrador Supongo que el sheriff Hackett no se comporta como el típico secuestrador, pero... Tampoco lo hace como un policía normal ¿Y cómo actúan los secuestradores? Secuestrando Solo quiero sacarnos de aquí Y no puedo sacarnos de aquí Hasta que sepa por qué coño estamos aquí No sé ¿Y si no tiene ningún sentido? ¿Qué? ¿Pero tenemos? A veces las cosas no cuadran ¿Y qué hacemos? Nos quedamos en una celda en medio de la nada para siempre No será para siempre No será para siempre, Max Él no puede retenernos aquí para siempre Él parece pensar lo contrario Hay que ser positivos, no puedes pensar así ¿Por qué no? Mejor que nos sacamos a la idea ¡Y una mierda! Piensa en lo que queda de verano, Max ¿En la universidad? Oye, he querido ser veterinaria desde los cinco años Y no voy a dejar que este mierda caraculo me lo impida Vamos a salir de aquí Yo seré veterinaria y tú Vas a... ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Tiene cara de bombero ¿De qué estás hablando? La carta de rechazo de la UNI No le cogieron en la UNI ¿Has hurgado en mis cosas? Sí, un poco ¿Por qué no me lo habías contado? Me daba vergüenza Pero tus notas son buenas y tu ensayo era genial Por lo visto, no lo bastante ¡Joder! Teníamos planes, Max ¿Y ahora qué? Yo qué sé ¿Qué quieres que te diga? Primero casi es mejor salir de aquí, ¿no? Lo siento, Max Algo como lo siento por mentir Empática Lo siento, Max Es que... Esto es una mierda No es lo peor que ha pasado este verano Perdona Hombre Debería haberte lo dicho Sabes que puedes hablar conmigo de todo Sí Ya lo sé Más aprecia tu compasión No había más cosas que mirar aquí Bueno, ahora vamos a centrarnos en salir de aquí Genial, me apunto Repasémoslo todo desde el principio ¿Desde que salimos? Desde que nos topamos con el poli Entonces, después de chocar... Con lo que fuera eso Sí De hecho Sí, ahí empezaron las cosas raras Se comportó muy raro cuando le dijimos lo del animal, ¿te acuerdas? Como si ya lo supiera o algo Sí Sí Muy sospechoso ¿Y si no es un poli de verdad? Bueno, no será trigo limpio, pero... Seguro que es policía de verdad Estamos en la comisaría Cierto, pero por aquí... No se ve a nadie más Sí, eso me preocupa Todo este rollo de los Hackett... ¿Y si los dos están en el ajo? Vale Se suponía que íbamos a reunirnos con Chris Hackett, pero... No había nadie Y nos atacó... Algo... Y apareció el poli No lo recuerdo muy bien... Bueno, recuerdo una escalera y... Un olor como a pelo mojado y... Un collar de perro que ponía Ian ¿Ian? Ian Ian Lo que nos atacó no era un perro, era mucho más grande... Como una persona Sí, y te atacó con saña Lo normal sería que estuvieras hecho un asco, porque recuerdo muy bien cómo te clavó los dientes y te desgarró Es verdad Lo más raro de todo... Es que no tengo ni un rasguño ¿Le han puesto alguna medicación? Sí, sí Pregunta estúpida, ¿te acuerdas? Antes de perdernos De perderte Ya, sí Antes de eso, yo estaba en plan... Mira la luna Qué grande, qué bonita La luna llena en el bosque Y tú dijiste, Max pasa una vez al mes Sí, ¿y? Pues eso Ya sabes Luna llena ¿Qué? Y sí Vale Ahora va a decir que es un hombre lobo No, basta Solo digo que tal vez sea posible Que fuera un hombre lobo Se te ha ido La puta olla Uy ¿Hombres lobo? ¿En serio? Vaya cambio Vaya cambio